Muchos cubanos estamos eufóricos y con las ojeras por la barbilla. Los Juegos Olímpicos nos tienen programando alarmas y gritándole a la televisión dando mucho ánimo a nuestros atletas. Hoy despertamos con el orgullo de estar en el puesto número 13 del medallero. Cuba, un país subdesarrollado y con una delegación que no sobrepasa los 70 deportistas, está en el top. Hay gente por ahí que ni se lo cree, ya saben. La envidia. Otros, tenemos la esperanza de que sigan sumándose las medallas mientras seguimos en la expectativa, pues madrugamos. Yo soy Ana Álvarez Guerrero y en Cuba Debate volvemos a las 3 del día. Si quieres conocer cómo avanza Cuba en los Juegos Olímpicos de Tokio y las principales noticias de este miércoles 4 de agosto, este podcast es para ti. Quédate conectado. En nuestro sitio hemos dado seguimiento minuto a minuto a todo lo que ocurre en Tokio 2020 y las historias de nuestros atletas nos llegan directamente desde allá por nuestro envidiado Junior Javier Cifonte. Ahora lo escuchamos con un resumen de la jornada. Gracias. Un saludo para ustedes. También, por supuesto, para todos los que están ahora conectados con Cuba Debate. Estamos en Tokio, la capital del deporte mundial. Un lugar que está acogiendo la 32ª edición de los Juegos Olímpicos de Verano. Una cita que está ya en su recta final, casi a punto de llegar a su final y en la que Cuba va teniendo una excelente actuación, aunque por supuesto siempre hay atletas que no cumplen las expectativas, pero hay otros que sobre cumplen, sobrepasan lo que estaba previsto. Hasta este minuto, 5 medallas de oro para Cuba, ya igual a la cantidad de títulos de Río 2016 y de Londres 2012 y supera las 3 medallas de oro conseguidas en Beijing 2008. Por tanto, viene siendo una de las mejores actuaciones de Cuba en los últimos Juegos Olímpicos con una de las delegaciones más pequeñas. Eso es algo que hay que tener en cuenta. En la jornada de hoy, la gran sorpresa, Arlen López. Es un hombre que cambió de división, que no tuvo un ciclo olímpico de la mejor forma para lo que se esperaba de él. Sin embargo, Arlen logró subir a lo más alto del podio, le dio a Cuba su quinta medalla, la segunda que le aporta el boxeo, cuando todavía quedan posibilidades con Andy Cruz y con Julio César Lacruz. También en la jornada de hoy, la buena noticia de la clasificación a final de Roxana Gómez, una cuatrosentista muy joven que ha evolucionado mucho este año y que se ha convertido con esta clasificación en la segunda cubana en toda la historia que llega a una final olímpica. La primera y la única hasta que llegó Roxana fue Aurelia Pentón en Múnich 1972, hace ya muchísimos años. También con el tiempo de Roxana, 49-71, se convierte en la segunda cubana más rápida de todos los tiempos, únicamente superada por esa fenomenal corredora que fue Ana Fidelia Quirot. Este ya es un gran resultado para Roxana, la figura que cierra la posta larga de Cuba, pero que se ha convertido, ya lo acaba de reafirmar, en una excelente cuatrosentista, ya no solamente del país, sino también de todo el mundo. Y la otra actuación digna de destacar en la jornada es el avance directo a semifinales de las canoístas Yaris Lady Cirilo y Catherine Nuevo, unas mujeres que también competirán en el C2 a 500 metros, pero que en la canoa monoplaza a 200 metros consiguieron avances a semifinales y en solamente muy pocas horas van a estar discutiendo ya su pase a la final. Esto es algo de lo que ha sucedido hoy aquí en Toque, una jornada de mucho calor, una jornada de algunos deportes muy atractivos como el atletismo, hubo final del martillo, hubo final de los 3.000 con obstáculos, hubo final de los 200 metros planos y también por supuesto otras disciplinas que continúan ya en sus últimos partidos, digamos, antes de llegar a las discusiones de medallas como son los casos del hockey, del balonmano, que también están a punto ya de concluir. Esto es lo que ha sido un breve resumen de Cuba en Tokio, por supuesto vamos a estar con más en próximos espacios. Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo las madrugadas de Tokio? Envíanos tu foto al correo cubadebate.cu y las estaremos publicando en nuestra página y redes sociales este domingo con las etiquetas Tokio 2020 y hagámoslo por Cuba. Ahora vamos a un resumen de las principales noticias. La COVID sigue preocupando en Cuba y en el mundo. Aquí se reportaron 9.363 nuevos casos y la cifra más alta de fallecidos hasta la fecha, 98 personas. Actualmente hay 46.113 casos activos de la enfermedad. Así lo informó este miércoles en su comparecencia diaria el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Mientras, la Organización Mundial de la Salud informó que impulsados principalmente por picos pandémicos en Oriente Medio y Asia, durante la última semana se reportaron a nivel planetario más de 4 millones de nuevos casos de COVID-19. La agencia de salud de la ONU, por su parte, señaló que las infecciones han aumentado durante más de un mes. El problema es a nivel mundial o es también el llamado a cuidarse y mantener las medidas para evitar el contagio y propagación de la pandemia. La suerte o la esperanza son las vacunas y los ensayos clínicos, como el que inició en Camagüey este martes con la fase 1 del ensayo clínico Ismarillo que incluye a 44 niños de 3 a 11 años. El objetivo del ensayo con la vacuna DALA es ofrecer un inmunógeno seguro a los menores y en meses venideros inmunizar a la población infantil contra la COVID-19. Avanzan poco a poco en la inmunización todos los cubanos. No obstante, volvemos a insistir, cuídense mucho incluso si ya se vacunó. Recuerda informarse con Cuba Debate y regresar mañana a las 3 del día. Gracias por ver el video. ¡Gracias!